Es que es imposible, yo sé que no he nacido para rey ni para príncipe Tú quieres admirarme, te has con un monjeo No sirvo para estar en un altar, ni ser tu ídolo Recuerda cuantas veces te lo dije, cuantas veces te lo advertí Soy así, así nací y así me miré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué Eso ya sé, y sé muy bien que nunca te haré Si acepto mi destino, calmaré Nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué Eso que tú me pides, es imposible Nunca seré tu ángel, menos tu títeres Y el que me encuentro, yo no podré jamás Siempre estaré del aire, corazón